A de llover Hay sequía en la luz y la ceniza llora como mi madre, sin lágrimas. A de llover, a de llover hasta que se levanten los maíces sagrados y sea posible la celebración de la muerte. A de llover, ¿por qué no? ¿Por qué no a de llover en la tiniebla intestinal y en las sirvientes médulas? A de llover en los niños fernéticos y en los adoradores nocturnos y en los ancianos estaviados en la música. A de llover en el pensamiento y en la felicidad ensangrentada. A de llover sobre esta piedra enferma, donde en la noche hunde un resplandor procedente de astros inservibles. A de llover, tiene que caer la lluvia suavemente sobre los suicidas del amanecer. A de llover en la superficie cristianizada por la industria. Tiene que llover hasta que aúllen las alondras y bajo las catenarias en Begamagad. Los ferroviarios se desnuden y detengan la máquina que llora. A de llover en la extremaunción sacramentalmente perversa. A de llover en el interior del hierro y en la furia negra a de quince niños guineanos y quince niños prematuros. A de llover con ternura sobre las secretarias parturientas. A de llover sobre los jueces y los asesinos, sobre los comandantes y las monjas. A de llover en los prostíbulos y en los ministerios invisibles y en ciertas fístulas azules y sobre las serpientes melancólicas. Y las serpientes han de silbar tristemente treinta melodías olvidadas. Son reconocibles por su olor a sombra y a sustancia inguinal. Dichas serpientes silbarán en las cajas de ahorro y en los urinarios y en las tumbas. Sí, a de llover hoy es martes especialmente. Hoy resucitan los fusilados de Viña Mañán. A de llover en las letrinas notariales hasta que aparezcan los títulos de la propiedad mortal y de la tristeza hipotecaria y cien cartas de amor de Francisco Franco. A de llover con dulzuras sobre las niñas que abortan en octubre. A de llover en la agonía de Jorge Pedrero y sobre los visitantes lívidos. A de llover en mis venas y en mi desaparición. Causa analógica. Se sabe que los agonizantes son felices, rodeados de llanto. Ah, de llover con crueldad católica sobre los huesos de Felipe II y de los caídos por Dios y por España. Agua para los prostáticos y su dolor universal. Agua también para los sifilíticos y los curas. Agua para los corbones y para los mendigos y las mujeres rojas que gritaban los gritos amarillos de 1936. Ha de llover, ha de llover en los pantanos rebosantes, se dice, de fascismo y de tristeza imperial. Real, se han encontrado poderosas razones ecuménicas para que lluevan los pantanos. Es físicamente necesario a causa de la prosperidad del incesto y de los cuchillos olvidados en las iglesias. Ha de llover, sí, pero no han de olvidarse los manantiales del odio, ni las acequias secretas de los monasterios, ni la humedad de las sociedades anónimas. Ha de llover jamás y siempre, con desesperación agraria, ha de llover hasta que enloquezcan los metales y el sílice y las inmensas madres del barrio de la sal. Ha de llover ya, está lloviendo, sí, está lloviendo, las madres son blancas y locas, ya vienen al penal y a los laboratorios de la tortura. Ya están aquí las madres, traen fuego y amor, ha de la lluvia sobre las madres, ya el agua y el amor y el fuego cunden. Ya están ardiendo sin escoria, con esperanza roja, ávidamente, dulcemente, los juicios sumarísimos. ¡Ah, de la lluvia! ¡Ah!